¿Guillermo Almada mintió sobre fichar al Club América? ¿Entiende lo que está pasando? Hola, americanista. Ya les digo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su like en este video para que YouTube siempre les brinde las novedades que salen de América aquí en el canal. Al parecer, Guillermo Almada se equivocó en sus cálculos. Luego de que el técnico del Club Pachuca confirmara en una entrevista radial que el jugador Kevin Álvarez fue vendido al América para el próximo Apertura 2023, el propio uruguayo afirmó que el valor de la venta fue de 11 millones de dólares, pero eso no es cierto. Pero al fin y al cabo, ¿cuánto pagó el Club América? De acuerdo con Fox Sports, un periodista llamado Rubén Rodríguez pudo confirmar con personas de ambos clubes cómo se llevó a cabo la operación entre Tuzos y Águilas para el Defensor, y ambas instituciones le aseguraron que el América no pagó 11 millones de dólares por el derecho. Volver mexicano. De acuerdo con la información con la que cuenta nuestro colega de Fox Sports, el Club América pagó poco menos de 7 millones de dólares al Pachuca por Kevin Álvarez, quien será así el primer refuerzo para el próximo torneo tras la humillante eliminación en semifinales ante Chivas. ¿Crees que Kevin Álvarez merece esta inversión o no? Dime en los comentarios que quiero saber tu opinión al respecto, y hasta la próxima noticia.